Felicitaciones, gran triunfo aquí en su casa en Medellín. Muy contento, es una etapa sufrida, vengo a andar un poco regular, pero bueno, hoy se les doy la victoria aquí en casa. Quiero dedicarle ese triunfo a mi padre que murió hace un mes y medio, y a todos los que se les murió, gente de Navagá, padres, hijos, hermanos. Quiero ver este triunfo a ellos, y que aquí está presente el Triunfo de Navagá, Antioquia, pues bueno, si hay que descansar, pues ya no estoy bien para la Vuelta de Colombia, pero bueno, disfrutaremos este triunfo porque queda el resto del día. ¿Cómo se lanza el embalaje, Jairo? ¿Por qué todo el día anduvo reservado? Bueno, sí, yo sabía que hoy tenía las piernas para ganar. Juan Pablo, yo había hablado con Juan Pablo Valencia, Juan Pablo Villegas, y pues al final fue el que me sacó y fue alzar los brazos aquí en la avenida Oriental. La dedicatoria. A mi padre, a mi hija, a mi esposa, y a todas las personas que sufrieron por un ser querido en la tragedia que vivió mi pueblo. Felicitaciones. Gracias. Vamos a tener aquí en directo de ahí. Solas.